y sacramento corba que fue el que la hizo la tocaban en una pieza normal yo la sin mencionar nombres quiero que le presentes tengo dos cuentos y largo viaje largo nosotros tocamos con dorindo una confraternidad en la frontera tico panameña salimos de ahí a la seis y media de la mañana y teníamos que tocar en santa fe de arién de esquina esquinas y mi hermano eso y con la ventana pasamos al hotel nos bañamos y seguimos llegamos a dormir en el bus y así por miles de veces para tocar la noche para amanecer de nuevo para entonces regresar para la tabla entonces ya te digo alguien que te está gritando a las cinco de la mañana música música y tiene un lucho de sedas una vez tocamos manamano teresijas en lucho de sedas chilopití la inauguración de de la como del terminal de changuinola salimos de allá como a las ocho de la mañana para che pues yo tocaba cantadera porque lucho él hacía contrato y tocaba la noche y me casaba en el día la cantadera yo tocaba la cantadera y tocaba el baile viejo yo llegué a chepo y de ahí ya casi tarde para la cantadera comenzar a tocar la cantadera termino la cantadera a las diez y media de la noche para comenzar baile con lucho hasta las seis de la mañana y veníamos de changuinola nada más lo que dormí en el suerte que en ese tiempo yo tenía 20 años y aguantaba todo ese traje pero hay que tal cosa con el trago y con la hembra y pidiendo vainas con 100 dólares iba muy contento pero mira lo que me costaba y uno acá abajo pensando y qué le pasa a este que está como aburrido diablo no le gusta no le gusta tocar que le dé chance a otro o lo que le pasa a este que tiene esa cara que ni saluda que es lo que le pasa por nada por tonterías que la gente son muy es difícil y por lo menos yo comencé a con dorindo fue el músico que en su momento tenía la agenda más apretada pues yo cuando comencé con dorindo empezó miércoles miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes descansamos miércoles y nos quedamos allá mismo en chiriquí porque tocaba mucho chiriquín durmiendo allá porque para qué íbamos a venir para la tabla para regresar si empezaba o no jueves en chiriquí jueves viernes sábado domingo lunes yo bueno de volverme rico ahora decía yo sí es cierto de verdad y esas agendas sí son difícil yo me imagino por lo menos el tigre victorio en su momento de tocar 27 28 noches dios santo qué locura ganaba un piano verdader últimamente un gran de todos los músicos les pagan viáticos en estas preguntas que te voy a hacer son generales pero sin mencionar nombre sí 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 sabes de alguno no se mencionó el nombre por supuesto por respeto por todos los músicos pagan viáticos de hotel y de alimentación y de transporte sin mencionar el nombre sí 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 se paga viáticos de alimentación el viático de después de transportarse que tiene que viajar en bolsa para su bus y se le paga a su hotel ok pero también existen los que no pagan eso no pagan bien no pagan cómo es ese tipo de negociación ejemplo pero los músicos por lo menos ya llamarse los músicos renombrados si pagan todo incluso para sus prestaciones yo 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 con dorindo barrio siempre pagaba seguro seguro me da mi 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 décimo me va a decir todo excelente excelente muy bien porque ya ya es una empresa legalmente constituida me entiendes ya con los grupos más pequeños acá como tocan de vez en cuando si no se maneja eso pero 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 ahí vuelve y sale mi hermano ñato monga ñato monga era considerado por uno de los músicos que que cuando llegaba a un lugar la más que sea artista a comer y lo que uno quisiera repita tres cuatro cinco platos de verdad te quiere ñato monga yo no quiero un músico que está con hambre allá que si no muy desprendido entonces a ñato monga sí hermano muy bien muy bien siempre sea artista y nos paraba la mañanita cuando veníamos de vuelta artista yo quiero un músico que hayan conmigo bien dice para que rindan en la noche porque si va a ir a con todo ñato monga tocó 39 piezas en 45 minutos en el canal 11 39 piezas le estoy diciendo yo visité a ñato lastimosamente ya en los últimos días de su vida me atendió me dijo que en ese momento tenía un poco de dolor que por favor regresara en 15 días en 15 días él todavía estaba vivo pero averigüe con él y todavía se llama lo y la verdad me perdí esa esa excelente entrevista cuando un cantador de décima no va él llama a uno igual para que lo reemplace y se va cuando un guitarrista de cantadera no va un alexis huerta lo contratan y por algo no puede ir alexis huerta el de pc él va y puede llevar a raúl mendoza y el dueño no va a poner ningún problema si en vez de alexis es raúl mendoza que pasa cuando un timbalero que yo dentro del conjunto es uno de los de los instrumentos que siento yo que más se escucha porque toda la pista completa muchas cosas se pierden pero son muy importantes pero los timbales papá papá y no puede ir se quebró la mano algo le sucedió y el baile es en cuatro horas como se hace bueno todos los instrumentos son muy importantes la gente piensa que la churuca es menos importante y no es así si hay un mal churuquero y el grupo está un buen grupo y un mal churuquero se daña todo si el bajista está malo el guitarrista dañan todos por uno que por eso se llama conjunto uno que falla que no está acomplado como se reemplaza un músico pero es ya rápido y sobre todo naturalmente ya nos conocemos nos conocemos en cada área nos conocemos en cada área que músico en chiriquí que músico en santiago que músico en los santos en la tabla en panamá en chorrera ya uno conoce se conoce normalmente pasan casos y casos ya a veces si uno está en un lugar donde no hay acceso hay acceso está un campo por decirlo bien metido y no hay nadie cerca y hay que pensar hay mucho baile y que se han tocado hasta sin guitarra e incluso a mí ya pasó una vez me dio una gastrontería muy malo estamos tocando con orindo de 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 antón hacia adentro pero metido y comí malo 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 y no pude tocó un dolor horrible que no traté de tocar y nada más pude tocar tres piezas usted tuviste que bajar tuve que mi palú y allá malo para sector y entonces milton como yo tocaba el bajo claro que no se podía quedar sin bajita entonces lo que pasó fue que entonces milton agarró el bajo y fueron sin guitarra no se puede hacer el bajo es más importante no predomina más predomina más el bajo que la guitarra sí 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 una vez tocaba con dorindo también en la mata chiriquía ya embugaba y el timbalero no llegaba y había que arrancar baile y estaba tarde el timbalero y van y lo que hicimos fue que milton agarró el bajo yo tocaba el bajo estábamos sin guitarra milton agarra el bajo y yo agarro los timbales y arrancamos ahí nada más con comistería has tancano nada más de forma de acompañar sin meter mucho re quieb Tyro dice teknolo al hombre y hasta que llegara el hombre tocamos como las piezas ahí� ocasión resolver resolver exactamente qué pasa o te ha sucedido cuando un músico que canta se refría como en la noche como resuelven ellos como se cuidan van los tonos por lo menos con lucho una vez tocando aquí en san francisco estaba muy malo nunca lo había visto así, y Osvaldo Ayala también, como ellos cantan en tonos altos, potentes, ellos lo que hacen es que bajan las tonalidades de los acordeones, donde no se tenga que exigir tanto, y a veces están tan malos, que tienen que cantar a otro compañero, hay que hacer los coros, o se lleva a alguien. ¿Qué tan, qué tan, o sea, te ha pasado, recordarás, porque yo tengo dos anécdotas que quiero contar, que eso me ha sorprendido mucho, pero te sucedió con Lucho, te sucedió con Dorindo, que estaban indispuestos, no de gravedad, pero indispuestos por lo que sea, un dolor de cabeza, una diarrea, o lo que sea, que cualquiera se hubiera bajado, y ellos, por ser gallo fino, para allá arriba, ¿eh? Sí, claro que sí. Sucede mucho, ¿eh? Todos, 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 incluso nosotros, los integrantes, uno está malo, y tiene que sacar la tarea, por decirlo así, y entonces, ahí es donde está lo difícil de trabajo, no sabe si está malo, tiene ningún problema, y tiene que estar sonriendo, para que, no pues, estalla con carón, ¿me entiendes? Sí. Es un poco difícil, pero, pero así, incluso malo, con fiebre, hay que trabajar. Yo tengo dos anécdotas, que yo me quedé realmente con la boca abierta, una vez, tocaba Osvaldo Ayala, dos noches, después, en las tablas, después que pasa la policía, la mano derecha, para allá, para abajo, ¿cómo se me hace, por ahí? Tricentro de Armitas, Choclo. Yo creo que tocó dos veces, dos noches seguidas, que la primera noche fue buena, y la segunda no había nadie. Bueno, llego yo, y el fin de semana anterior había tocado en Santo Domingo, bueno, yo llego la segunda noche, Osvaldo había tocado dos noches en ese jardín, cuando yo llegué, no había nadie, 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 pero cuando le digo, nadie es nadie, estaba el conjunto de arriba, los, 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 Yo estaba de un lado ahí y por allá creo que vi una señora, una muchacha. Yo digo, bueno, ni modo, pues nada más, vamos a ver si arrancan, vamos a ver si arrancan. El baile no había empezado, el baile ha arrancado. Compadre, yo me vine de allá como a las 3 de la mañana. Osvaldo se ha tirado un concierto, como si ahí hubieran 10.000 personas y yo no entendía por qué. ¿Por qué? Porque también me ha tocado escuchar otros músicos renombrados, que cuando el baile no está muy bueno, ellos están ahí flojones, como que la misma música de la pereza. No, 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 es el mismo trabajador, hermano. Y ese día Osvaldo Ayala se ha tirado un concierto que yo, Dios mío, jamás había escuchado a ese hombre tocando tanto para nadie, porque ahí no había nadie. Y en la tabla, yo estaba ahí ese día, yo fui solito. Entonces, que inclusive creo que tú mismo me dijiste que no es que esté en la segunda noche y el fin de semana anterior habían tocado en Santo Domingo, un lado por ahí. Y el día del mano a mano, creo que fue el primer mano a mano con Ulpiano en la Feria de Azuero, que él estaba malo con el codo. Y creo que tú puedes testificar eso, dar testimonio. A él lo operaron de aquí, de los meniscos, de ese que cosa, o era acá. Aquí, de un tendón aquí. Y esa noche que él tocó, ¿él estaba malo? Sí, estaba malo. ¿Estaba tomando pastillas para la inflamación? Sí, claro. Y usted tiene que ver cómo tocó el acordeón ese hombre de día. Sí, sí. Entonces yo no me explico. Mucho dolor en el brazo. Sí. Sí, no aguantaba el dolor, sí. Estaba tomando pastillas para la inflamación porque no podía, y ese hombre se ha tirado al concierto. Entonces, eso es lo que voy. Eso es el gallo film. Claro, claro que sí. Eso es el gallo film. Sí, muchos, muchos artistas pasan por esa situación, o pasamos porque, ya te digo, hay fiebre, hay dolores, hay de todo tipo de enfermedad, y hay que sacar la tarea. Se ve mucho, se ve mucho que siento que es normal entre humanos, porque aunque puede ser que haya un grupo bastante compenetrado y bastante hermandad, también deben haber problemas internos. No, claro, eso es como toda familia. Pero en la noche se tienen que ver, y tienen que acoplarse, y tienen que viajar en el mismo bus, y probablemente hasta en el mismo hotel. ¿Cómo hacen? Bueno. ¿Cómo se resuelven esos problemas? Bueno, igual que en casa, tú alguna vez has discutido con una hermana tuya, ¿verdad? Así, son problemas más que todo, o sea, indiferencia del momento, pero uno es una familia, uno es un grupo, y se arreglan las cosas conversando como todo. Pero sí hay, sí pasa. A veces se hacen comentarios, o son relajos muy fuertes, y a veces no estás en tu mejor momento, y se prende las cosas, o a veces los tragos y estas cosas, pero normalmente siempre se llevan bien. Una pregunta utópica. Incluso hay conjuntos que tienen integrantes con años de no hablase. ¿Sí? No voy a mencionar, pero yo... ¿Tienen integrantes y no se hablan ahí? Yo conozco grupos en Panamá que tienen compañeros que tienen 10, 15 años que no se hablan, y trabajan juntos. Sin embargo, eso es profesional, ¿verdad? Sí, son profesionales. Porque si eso no lo han escalado a grande, hasta el punto en que el dueño diga, uno de los dos se me va porque no se aguanta, eso es profesional. Pero simplemente cada uno en su espacio, y conviven juntos, y tú los ves juntos, y comiendo juntos ahí en la misma mesa, y simplemente no se hablan. Se mastican, pero no se tragan. En muchos grupos, sí. O sea, simplemente ya se dejaron de hablar y el orgullo, incluso no es que se lleven mal, uno con el otro. Capaz que ya ni se acuerdan, ¿por qué no se hablan? Pero no se hablan, pero sí pasa, sí pasa. Mira, te voy a hacer una pregunta muy, muy utópica. Yo lo que quiero es, ya te digo, estoy haciendo preguntas del conjunto como tal, la agrupación. La pregunta es larga, pero empiezo así. ¿Cualquier conjunto puede tocar y reemplazar completo al otro conjunto? Ejemplo, un día va el Ritmo Santeño para Chiriquí, y resulta que Osvaldo Ayala algo le pasó. Y está todo el conjunto Ritmo Santeño allá, y resulta que ese día estaba Dorindo Cárdenas ahí. Dorindo Cárdenas no puede tocar las piezas de Osvaldo, él va a tocar su música. Pero Dorindo estaba paseando, y qué suerte que cargaba sus acordeones en el carro, pero su conjunto está allá en Los Santos. Está el Ritmo Santeño de Osvaldo Ayala, el conjunto instalado, y está Dorindo Cárdenas, que él dice, yo toco mis piezas. ¿Puede Ritmo Santeño acompañar de una forma exitosa, por decirlo así, a Dorindo Cárdenas? Y así los demás conjuntos pueden lo distinguido. O sea, la pregunta es capciosa, es curiosa. ¿Pueden los distinguidos acompañar a Sammy y Sandra Sandoval? ¿Pueden los montañeros? Se puede.